¿Qué onda bros? El día de hoy amanecí con ganas de hacer algo diferente, algo que nunca hayamos visto en ningún canal y el día de hoy lo vamos a hacer. El día de hoy venimos por cosas gratis en los tianguis. Y sí, lo sé, se van a preguntar cómo le vamos a hacer y todo eso, pero pues ahorita les explico. Vamos a ir a los tianguis con una propuesta demasiado atractiva. ¿Me lo llevo gratis o lo pago al doble? ¿Creen que la gente del tianguis vaya a aceptar? Yo creo que es una propuesta bastante atractiva. Y como ya sabrán, vengo con mi compa de siempre, el buen Mavis. Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Y si te interesa el video, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. Lo sé, suena una propuesta bastante arriesgada. Pero ya bien dicen, el que no arriesga no gana. Esperamos encontrar algún tianguista que esté dispuesto a esta dinámica. La neta es que está bien mamoncísimo. Si te interesa el video del día de hoy, apóyanos con un gran like. Ya que si vemos que les gusta muchísimo esta serie, seguiremos grabándolo en más tianguis de la república. Sin más dilación, empecemos con el video. Antes de seguir con el video, les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal. Les presento a Pinomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Desde cualquier dispositivo, ya sea Android, iOS e incluso PC. Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir. Solo lo seleccionan y listo. Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir. En este caso, yo invertiré 2.000 pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo. Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso, yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y listo, aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión. Una completa locura. Y obvio, puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app en tu cuenta demo. Por eso, en la descripción te voy a dejar un link con 1.000 dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos. Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, los dejo con el video. Y bueno, bros, pues vamos llegando aquí al tianguis. Vamos a ver a qué chacharero nos encontramos que quiera participar en esta dinámica y a ver qué sale, ¿no? Si hay gente que quiere que lo hagan otros tianguis, coméntenlo aquí abajito y pues empezamos. ¿Y cuánto tienes tu 360? Estoy pidiendo 1.500. Ya trae chip. Ojalá el boludo. Trae dos memorias. Ok. ¿Y el controlito? Control, dame 200. Esa es tan delujo. No, pues sí. Puede empezar con eso. Oye carnal, ¿me quieres participar en una dinámica que andamos haciendo? De echarnos un volado por esta madre. ¿Te lo pago al doble o me lo llevo gratis? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Te pago 400 o me lo llevo gratis? ¿Ya? ¿Ah? ¿Si quieres sacar tú una bonita, güey, para que sea legal? ¿Va? ¿Va, ma? ¿Qué dices? Yo pido águila, güey. No, ma, güey, salió. No, saliste. No, no sé traes, güey. No, no es cierto, güey. No, pues cumplimos, banda. Ya perdimos la primera. Ya nos metieron la verga Pero pues Nosotros nos pusimos Cállate El próximo te lo vas a rifar Para que vean que yo Salí bueno para los bolados Respecto no le sabe al momo Y las de ese encuentro Las tienes Esas para checar Esta que crees que si jala Pero ve como tiene para cargarlos He dicho hasta me traje la pila Ah si si prende Tengo que estar chida en las pantallas Ya esta en cuanto? A ver 200 Pues no se que te parece Oye bro es que mira La neta oye Es que hoy andamos haciendo una dinamica Pero la neta no se si quieres participar Mira Andamos agarrando algo Osea tu pongas tu precio no te vamos a regatear Pero osea si aceptas Echarte un volado Y si tu ganas Te la pagamos un 400 Y si nosotros ganamos Nos la llevamos así Al gratis o nos la llevamos al doble Pero pues ahora si que no se wey Si quieres participar Pero por cual seria? Por la DC Hijo Osea es que mi hijo wey Voy a llevar el doble wey No te tiras el volado con tu moneta Si Osea me tiro a matar solo Déjeme estrechar su mano de poeta poeta Ja 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 ¡No! Para que vean que yo salí bueno para los bolados. ¡No mames, güey! ¡No, anda! ¡Chale, güey! ¡Somos ley, güey! ¡Somos ley! ¿Quieren mejor la tridia? ¡Sacad a 10000, güey! ¡No mames, güey! ¡Un perro! Doto curioso, Isaac es el primero que me ganan un bolado. Ya salió, aunque sea algo. Sí, güey, palchesco. ¡Más panchesco! ¡Vamos, cámara, güey! ¡Queda grabado, que somos ley! ¡Ahí está! ¡Chingón, güey! ¡Vamos a seguir grabando, güey! ¡A ver si se encuentra en ese güey! ¡Va, güey! ¡Sorte, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Ese güey no es vecino, güey! ¡500,410! ¿Ese en cuánto lo tienes? ¡100! ¡No, pues ese puede ser uno muy bueno! ¡500,410! Oye, ¿no te quieres echar un volado por esta? ¿Qué? Venimos haciendo una dinámica. ¿Te lo pago al doble o me lo llevo gratis? ¿Cómo ves? ¡Ordenador! ¡Pero, eh! Mejor chingaros en mi bolsa. ¡Ya nos chingaron dos, güey! ¡Vale, ser el tercero! ¡Por aquí huele! ¡Como a gay! Bueno, ya, te ofrezco el triple. ¡No, la neta! Ni hablar. ¡Ale, gracias! ¡A ver, al triple vamos a jugárnoslo! ¿Va? 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 ¿Es cámara? ¿100 o 300? ¿100 o 300? ¡No, gratis o 300! ¡Gratis o 300! ¡No salió mago! ¡Me sacas y la cago! ¡Me salió mago el güey! ¡No le pierdes! Ahora elijo yo, güey. ¡Te toca, sí, te toca! A ver... Yo elijo... ¡Como caiga! ¿Cuando caiga? ¡Va! ¡Sol! ¿Cómo vamos a bailar, güey? ¡A huevo! Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo es capa Y ya estás capaz de olvidarte ¡Te dije! ¡Pues la primera del día, güey! ¡No, qué molada! No, pues ya jalaron la primera. Miren, pues llevamos este juego, El Kingdom Hearts en 0 pesos. Completamente gratuito. Así que, pues, ya recuperamos un poquito, ¿no? Quizás de lo que ya perdimos. Va saliendo chida la dinámica, ¿eh? Esta persona del tianguis no nos conocía Y también jaló. Así que, pues, vamos a ver qué pasa. Estuvo chingoncísimo. Aquí pasó algo extremadamente sad Y se lo resumo muy rápido. Dejé la cámara grabando en cámara rápida Y cuando llegamos con el siguiente participante La dejé grabando igual en cámara rápida. Cuando me di cuenta, ya estábamos a punto de lanzar el volado. Así que, pues, se los dejo para que vean. Pues ahorita en... Ahorita en el aire. Águila. Ahí está, Águila. Y bueno, banda, pues nos hicimos un volado con él. No me di cuenta que estaba grabando cámara rápida. A lo mejor se las pongo, pero esa no graba sonido. Y ganamos un volado. A este mail le ofrecimos cuatro veces el precio. Ya que lo daba en 40 pesos. Y le ofrecimos 200. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O sea, nos lo llevábamos gratis o pagábamos 200. De cualquier forma fue una buena oferta. ¿En cuánto tiene el 360? Ese 360 es para chicar. ¿En cuánto? Dame dos y medio. ¿Dos y medio? ¿Y el clásico? Ya, todo eso sí funciona. 500. No. Eso está funcionando. Le quiero proponer algo, José. A ver qué tiene. Nosotros venimos haciendo una dinámica, ya nos chingaron más veces, pero venimos haciéndola de un volado. El volado consiste en si usted gana, le pagamos el doble de lo que está pidiendo. Y si nosotros ganamos, nos lo llevamos gratis. ¿Qué dices? Se lo pagaríamos en 500. Eso sí que es una buena dinámica. Sí, ya. ¿Y han ganado o han perdido? Nos van ganando más. Con su cara de felicidad, denoto que han ganado. Nos han ganado tres veces y hemos perdido. Y hemos ganado dos. Pues no, no andamos así como para echar volados, pero... Échenlo. ¿Va? Échenlo. Échenlo ahí en medio. Con su moneda, con su moneda. ¿Qué otro moneda? Ustedes no se preocupen, échenlo. Hagamos esa dinámica. Vamos, me lo enseñó a ver. Va, échalo tú. Te toca a ti. ¿Al aire escojan? Sí. Échalo ahí mejor. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí en medio. Échalo. De hecho, todos se han animado. Ok, al aire. Un, dos, tres. ¡Híjalo! No, pues ya nos volvieron a ganar, canico. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pues aquí tiene que quedar grabado, que es completamente legal. El doble. Perfecto. Y bueno, mens, pues hasta aquí concluye el video del día de hoy. Ya fuimos, nos ganaron muchas veces. Perdimos más de las que ganamos. Pero estuvo bastante interesante la dinámica. Esto es para calar un poco a ver si les gusta. Si les gusta la dinámica que hicimos el día de hoy, comentenlo aquí abajito. Y la próxima vez nos arriesgamos por un Play 4, un Xbox One S o una 64 de colores. Pueden pasar a muchas cosas. Así que si les gusta, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Suscríbanse igual al canal del Wawiz. Aquí está. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos.